Y hay mamá por Dios Se llama el favorito en ese ritmo y no se me mueva, compadre Se llama favorito y dice ¡Soy de la mano, viejo! ¡Recio, recio, recio! ¡Qué ramos, qué bonito se ve las compañeras, mirando ya adelante! ¡Saludos, muchachos! ¡Hombre hogario de la rancho! ¡Suscríbete al canal!